Una noche de terror se vivió este martes 9 de agosto cuando hombres armados, que presuntamente pertenecían al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, desataron balaceras, realizaron bloqueos, quemaron automóviles y establecimientos en distintos puntos de Jalisco y Guanajuato. El CJNG mostró su fuerza criminal en represalia por un operativo que realizaron autoridades federales y estatales de ambas entidades en contra la organización encabezada por Nemesio o Seguera Cervantes, el Mencho. No se ha dado mucha información al respecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera de este miércoles que las autoridades realizaron el operativo cuando se llevaba a cabo una reunión entre dos bandas criminales, sin dar más detalles. Por su parte, los gobernadores Enrique Alfaro, de Jalisco, y Diego Sinue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, informaron sobre 16 detenidos, 5 en Jalisco y 11 en Guanajuato, relacionados con los incidentes violentos de anoche. Alfaro agregó que un presunto delincuente fue abatido y nueve vehículos confiscados, uno de blindaje artesanal, 31 armas largas, cuatro ametralladoras, un arma corta, más explosivos, fueron decomisados. En ningún estado hubo civiles fallecidos, según los reportes oficiales. Desde su existencia, el CJNG se ha caracterizado por tener un alto poder de fuego, ya sea para usarlo en este tipo de actos violentos, enfrentarse contra rivales uniformados, incluso tirando helicópteros, así como para presumirlo en sus cotidianos vídeos propagandísticos que circulan en redes sociales. Hace un mes, las armas que el cártel de El Mencho, portaba en una de estas grabaciones levantaron sospechas sobre nuevos tipos de arma adquiridas o fabricadas por, la organización criminal. Un vídeo como muchos otros comenzó a circular en las redes sociales el 7 de julio, una veintena de hombres fuertemente armados, encapuchados y con vestimenta tipo militar, se mostraron frente a la cámara para dar un mensaje a sus rivales. Se trató de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, quienes hicieron un llamado a no meterse con figuras religiosas, luego del asesinato de dos jesuitas en Chihuahua y el ataque a un cura en Michoacán. Las imágenes, sin embargo, captaron la atención por una particularidad, el armamento. La grabación mostró a supuestos miembros del CJNG con armas que llamaron la atención. Se trataría, de acuerdo con analistas consultados por Infobae México, de al menos tres tipos de artefactos cuyos modelos son rusos y chinos. En primer plano, en la esquina inferior izquierda, un sicario recostado tiene entre sus manos un modelo similar a una ametralladora PKM, modelo ruso. Del otro lado, el penúltimo hombre armado de la fila que se encuentra pecho tierra apunta a la cámara con una supuesta ametralladora tipo 67, modelo chino, mientras que en medio, justo donde las dos paredes blancas se juntan, un sujeto se recarga un presunto lanzagranadas RPG, también modelo ruso. Que los cárteles mexicanos usen modelo de armas rusos y chinos no es muy común, pero tampoco es un hecho inédito, así lo aseguró a Infobae México Davi Aguilera. Aguilera, exfuncionario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, por sus siglas en inglés, del gobierno de Estados Unidos. Mucho del armamento que tienen, los cárteles, viene de los Estados Unidos, pero también hay armamento de otros países que se venden en el mercado negro, explicó Aguilera en entrevista. El exfuncionario de la AFT aseguró que durante su paso por territorio mexicano, durante la década de los 90, fue testigo de armamento ruso y chino en manos de cárteles de la droga. Cuando estuve trabajando en México, vi armamento de Rusia y China, dijo Aguilera. En esos tiempos llegaron bastantes, armas, pero yo diré que un 2%, eran rusas o chinas. La mayoría eran de Estados Unidos.